En todo momento suceden distintos eventos en el mundo que marcan historia y en ocasiones puede llegar a afectar a distintas industrias, en este caso la cinematográfica, que a veces ha visto la necesidad de modificar una película o banearla completamente. Y por eso hoy en Después de los Créditos de Fotograma 24, te presentamos 5 películas modificadas para evitar controversias. La policía en Colorado estudian los películas Batman y libros cómicos para aprender más sobre la mente del killer en Aurora. La discusión eterna sobre si la sociedad hace actos terribles por lo que ven películas, escuchen la música o experimentan los videojuegos, cobró relevancia nuevamente en 2012 a raíz de los asesinatos en una sala de cine en Colorado. En lo personal creo que es totalmente al revés, el arte es un reflejo del estado actual del mundo, ya sea que este sea bueno o sea malo. Un ejemplo de esto es lo que ha sucedido con algunas producciones como Gangster Squad. Nadie pudo adivinar que antes de que se estrenara la película, alguien se le ocurriría hacer prácticamente lo mismo pero en la vida real. Como persona, obviamente este acto me parece más que reprobable, pero como cinéfilo, lo veo como un daño a los que crecimos, aprendimos y nos divertimos en estos espacios culturales. Ya sea aquí o en China, el cine es un santuario que nos permite envolvernos en historias fantásticas y que nos transforman de una manera u otra y ver que eso fue transgredido es terrible. Obviamente a partir de lo sucedido, Warner Bros. decidió atrasar el estreno de Gangster Squad para poder realizar regrabaciones y modificar la secuencia. Me pregunto, de no haberse realizado la versión alternativa, el filme hubiera evitado tan mala recepción de la crítica. Spider-Man Lo que están viendo es uno de los anuncios con los que se presentó la primera entrega de una de las trilogías más exitosas de superhéroes y como ejercicio de marketing es sorprendente. Nos muestra lo que podríamos esperar de la película, momentos dignos de una montaña rusa y un final emocionante. Pero lo mejor de todo es que lo hace sin revelar absolutamente nada de la historia. Pero después, la tragedia. En 2001 sucedió uno de los peores ataques terroristas en Estados Unidos, donde miles de personas murieron y otras más resultaron heridas. El acontecimiento estremeció al mundo, comenzó una guerra y todas las industrias cambiaron por siempre. Las películas que son el escape de la sociedad tuvieron que adaptarse a lo que estaba sucediendo, llegando al punto de ser modificadas, pero ¿hasta dónde? No se sabe exactamente, pero los remanentes de esto pueden ser vistos en algunos materiales de las producciones, como en los de Spider-Man de Sam Raimi. En este caso, las modificaciones alcanzaron al departamento de marketing, hasta según algunos rumores, el guión de la cinta. Mucho se ha dicho sobre una escena esencial que sucedería en los rascacielos. Sin embargo, nunca se ha podido demostrar, pero creemos que este promocional es un ejemplo de que al menos la idea rondaba en la cabeza de Raimi. Song of the South En cada siglo, década y año, hay acontecimientos memorables, algunos dignos de celebrarse y otros que han dejado marcadas a las sociedades. El cine siempre se ha tenido que adaptar a los tiempos en los que se desarrolla, ya sea con propaganda antinazi durante la Segunda Guerra Mundial, o como es en el caso de este puesto, el racismo. Sin embargo, desde el punto de vista de muchos estadounidenses, Disney hizo lo contrario al crear una obra que, según ellos, glorifica la esclavitud de los afroamericanos con el filme Song of the South de 1946, casi 100 años después de la Guerra de Secesión. Por esta razón, a pesar de que la película fue todo un éxito en su estreno, nunca se ha vuelto a proyectar en Estados Unidos, vaya, ni siquiera se puede conseguir en formato casero. En otros lugares del mundo llegó a tener una distribución limitada, sin embargo, actualmente es prácticamente imposible encontrarla, ya que Disney la retiró completamente por su controversia. Curiosamente, varios de los segmentos, canciones y personajes de este filme se pueden encontrar fácilmente en otros materiales audiovisuales de la compañía. Si has tenido la oportunidad de ir a Disney, ahora sabes la razón por la que se te hacen tan conocidos los personajes de Splash Mountain, y por qué nunca los has vuelto a ver en un filme. The Fly No es como que no esperemos un poco de controversia por un filme de Cronenberg, quien es uno de los mayores exponentes del llamado body horror. Sin embargo, parece que para todo hay un límite, y si incluyes un gato y un mono, has llegado a ese punto. Durante las primeras proyecciones a los ejecutivos de Fox, el filme fue ovacionado, pero, y esto lo sorprenderá, a la audiencia no le gustó. Como siempre, esos ejecutivos tienen un gran ojo para discernir lo bueno de lo malo. La mayor queja recaía en una escena donde veíamos una mezcla deforme de un mono y un gato ser asesinado a golpes, una manera fácil y sencilla de ganarse la empatía del público. Después de una revisión, la secuencia fue removida para lograr que la gente siguiera relacionada con el personaje principal, y durante años muy poco supieron de su existencia. Fue hasta la llegada del DVD que la desenterraron para el material extra, de no ser así, seguramente seguiría siendo un mito muy escondido en la bodega de Fox. Kingsman The Secret Service Después de ver que el género de espías se había tornado en algo mucho más serio, Matthew Bond quería crear algo innovador, algo que fuera más acorde con lo que él deseaba del subgénero, y eso se materializó en Kingsman El Servicio Secreto. A diferencia de algunos filmes más recientes donde hay chistes constantes, en la producción de Fox vemos una comedia inteligente e intrínseca en la propia historia, burlándose del subgénero al que pertenece. Pero ante los ojos del estudio, no todo en esta burla millonaria valía lo suficiente como para tomar el riesgo de una gran controversia en algunos países donde hay costumbres diferentes, específicamente en Latinoamérica e Indonesia. Por esta razón, en estos lugares del mundo, la cinta fue exhibida eliminando una escena clave dentro de la historia, la matanza de la iglesia. Creo que está de más decirles cuál es la lógica en esta decisión, pero sinceramente, ¿ustedes creen que nuestros países todavía no están listos para un material así? Para más listas como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Como la siguiente semana es mi cumpleaños, me tomaré algunos días, pues regresaré el 4 de enero. Les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Soy David Arce y nos vemos la próxima.